En algún momento he estado en esta Cámara y siempre he sido muy respetuoso de los que son del mismo espacio, de los que son contrarios. Y me ha tocado defender muchas veces a los legisladores de otros bloques cuando por ahí algún gremio en especial venía y los atacaba. Nunca pensé que iba a ser seccionada la palabra, la verdad, porque el mensaje mío es puro y exclusivamente emotivo con respecto a nuestra Constitución. Yo no dejo de pensar en los 19 convencionales constituyentes, que no eran cinco locos apurados que querían una Constitución. He tenido la suerte de conocer a muchos de ellos en persona, he tenido la suerte de haber estado muchas veces en el quincho de Doña Elena, fundadora del Movimiento Popular Foguino, partido del que uno proviene más allá de hoy de estar ocupando una banca en otro espacio político. No puedo olvidarme de Luis Andrade, de Luisito Asburger, de Pablo Blanco, de Emil Ángel Castro, de José Estavillo, de Mario Ferreira, de Alejandro Funes, de Hernán López Fontana, con quien aparte cultive amistad. Demetrio Martinelli, César Marcos Mora, Néstor Noga, Carlos Pastoriza, con quien hoy en actualidad conservo amistad. Ruggero Preto, ¿quién puede dudar de la idea de Ruggero Preto? Jorge Rabasa, Alberto Rebach, que fue después susplantado por Ricardo Furlan, Elena Rubio de Mi Ignorance, Rosa Delia Weiss y Diana Wilson. La verdad que el Movimiento Popular Foguino en aquel momento tenía la mayoría absoluta para hacer la constitución que quería y, sin embargo, la cedió a debate. Yo, cuando escucho que se quiere cambiar nuestra constitución provincial, la verdad que me causa tristeza porque tenemos una constitución moderna, una constitución que simplemente hay que cumplirla. No puedo sacar de mi retina ese día en el que, a pedido de Fontes, del señor Fontes, doña Elena levantó la constitución y se la ofreció al pueblo de Tierra del Fuego. Por eso digo que este pedido de reforma de la constitución no ha tenido el debate suficiente para llevarla a cabo. Simplemente se ha presentado un proyecto de ley, no se ha debatido, no se han invitado a las fuerzas políticas de la comunidad a debatirla y fue simplemente una cuestión de mayorías. Todos vemos en la actualidad la crisis socioeconómica que tiene nuestra provincia. No hace falta más que ver que estamos tratando a las apuradas un proyecto para poder solventar los gastos de la obra social de los empleados públicos. No hace falta más que ver el reclamo permanente de los empleados públicos que no les alcanza el dinero. No es que me opongo a la reforma de la constitución, no es que tengo un problema personal con el gobierno de Forja, al contrario, tengo una excelente relación con cada uno de ellos. Pero entiendo como ciudadano de Tierra del Fuego que es el momento de estar del lado de la gente, que el dispendio de llevar adelante una reforma no le va a traer bienestar a los ciudadanos de Tierra del Fuego. Y cuando decimos que por ahí nuestra constitución no nos deja remover un juez al fiscal de Estado o a un miembro del Tribunal de Cuentas, yo digo que eso es inexacto. Nuestra constitución prevé cada una de las herramientas para remover a aquellos funcionarios que no están a la altura de la circunstancia. Vuelvo a repetir, no puedo sacar de mi retina ese día en el que Doña Elena levantó la constitución y le preguntó al pueblo de Tierra del Fuego si querían jurar la constitución. Yo hace muy pocos meses juré defender la constitución de la nación y la constitución de Tierra del Fuego. No digo que los que están en contra o que quieren una reforma no la respeten o no la quieran, pero en el caso de Somos Fueguinos nos oponemos rotundamente y trataremos y respetaremos lo que pasa en comisión.